¡No! 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 ¡No lo inviten! Sistain Music DJ Emerson El mago melódico YXY Y 5105.127 Y DJ Emerson Producciones Edición de Independencia Volumen 1 DJ Emerson Sistain Music Cumbia La bala 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 Que problema que tiene Ana María Esa cosa me da mucha nostalgia Que problema que tiene Ana María Esa cosa me da mucha nostalgia Ella sufre de creptomanía Y lo que agarra se lo lleva pa' su casa Como sufre de creptomanía Y lo que agarra se lo lleva pa' su casa Y cuidado con María Edición de Independencia Edición de Independencia Volumen 1 Soy emigrante latino DJ Emerson DJ Emerson Nosotros somos los favoritos Baila, baila La cumbia bandolera Si tú no la bailas Tú tenés, te esperas Baila, baila La cumbia bandolera Si tú no la bailas Tú tenés, te esperas Baila, baila La cumbia bandolera Si tú no la bailas Tú tenés, te esperas Perasito de mi vida, te quiero tanto, ay amor Perasito de mi vida, te quiero tanto, ay amor Los mejores ritmos con DJ Emerson, el mago melódico La cumbia es una hembra que salió del mar, estuida con espuma, zapato de coral La cumbia es una hembra de rímica cadera, te quita en el pelo y lleva la noche entera La cumbia, la cumbia, la cumbia DJ Emerson Cuando me casé con el mar, un lindo regalo me temía Me trajo un hermoso pajarito, pa' que me cantara noche y día Estás escuchando, estás bailando, al son de los favoritos System Music y la radio de tu papi YXY 105.7 YXY 105.7 DJ Emerson El mago melódico System Music System Music Escuchas, edición de Independencia Volumen 1 YXY 105.7 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 Saquen el smartphone, a tomarse un selfie A subirla al Facebook Pásenlos al centro Grábelo en video Súbalo a Youtube Ya te dieron like Ya te dieron like Ya te dieron like, ya te dieron like ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡YXY! ¡YXY! ¡Y XY! Un, dos, tres y vengan Un, dos, tres y vengan ¡NDY! ENERSON DJ Emerson System Music Qué problema que tiene Ana María Esa cosa me da mucha nostalgia Qué problema que tiene Ana María Esa cosa me da mucha nostalgia Ella sufre de creptomanía Y lo que agarra se lo lleva pa' su casa Como sufre de creptomanía Y lo que agarra se lo lleva pa' su casa Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Y mucho cuidado Que por ahí andan Las Plecomanas Encuéntranos en Facebook como System Music Producciones Y encuentran nuestros mixes Y remixes Cuidado con María Cuidado con María La Plecomanas 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 La magia en las mezclas De DJ Emerson Emerson El mago melódico Soy emigrante latino Que llora en la alegranía A llorar el pueblo querido Que ha dado luz a mi vida Tierra Pedacito de cielo Que viste un día Y yo solo Puedo Volver a cantarte En la serenata Por ti mi amor Busco Todos los caminos Que me conduzcan De nuevo a ti Lloro Cuando el barco agita Sus alas blancas Para partir Y yo Me tengo que quedar Con un abrazo sin calor Como la arena sin sumar En soledad y angustia Adiós, adiós Pedazo de mi juventud Recuerdo de aquella niña Quizás no vuelva más aquí Pero olvidarte nunca Soy emigrante latino Como lloro al recordar Esta noche callada de luna De mi tierra natal Mis abuelos y grandes amigos Mi novia y mi antiguo hogar Soy emigrante latino Como lloro al recordar Como me hace falta No aceptes imitaciones Si es de music producciones Solo uno Baila 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 La cumbia abandonera Si tú no la bailas Tú te lo esperas Baila Baila La cumbia abandonera Si tú no la bailas Tú te lo esperas DJ Emerson El mago melódico Baila Baila La cumbia abandonera Si tú no la bailas Tú te lo esperas Baila La cumbia abandonera Si tú no la bailas Tú te lo esperas Baila Sube como que eres mi morena Ese es el ritmo Pa' que bailes La cumbia abandonera Y si no bailas La cumbia abandonera Voy a ver como Para robarle el ronco Baila Baila La cumbia abandonera Si tú no la bailas Tú te lo esperas Baila Baila La cumbia abandonera Si tú no la bailas Tú te lo esperas Estás escuchando Estás bailando El son de Los favoritos System Music Y la radio de tu papi Y Y X Y 105.7 Baila 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 Con que pa' goleras Si tú no la bailas Tú nunca lo esperas Baila Baila Con que pa' goleras Si tú no la bailas Tú nunca lo esperas Goza mi cumbia Mi negra Sabes Mueve tus caderas Y tus obras No lo esperas Y si tú dejas Te llevaré conmigo Va a seguir bailando Con la fría y el amigo Baila Baila Si tú no la bailas Si tú no la bailas Si tú no la bailas Baila Baila Si tú no la bailas Si tú no la bailas Si tú no la bailas Somos algo más que música Edición de la Independencia Edición de la Independencia Volumen 1 J. Emerson, el mago, el lúdico Te quiero tanto, ay amor Te quiero tanto, ay amor Que linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mi Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto, ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto, ay amor Encuéntranos en Facebook como System Music Producciones La cumbia es una hembra que salió del mar Vendida con espuma, zapato de coral La cumbia es una henda de rímica cadera Te quita ese pelo y lleva la noche entera La cumbia La cumbia es una hembra que salió del mar La cumbia es una hembra que salió del mar La cumbia es una hembra que salió del mar La cumbia es una hembra que salió del mar La cumbia es una hembra que salió del mar La cumbia es una hembra que salió del mar La, 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 la magia en las mezclas De, 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 de DJ Emerson Emerson, el mago melódico Pedítele vida mía que yo te quiera Que sea la persona que tú más quieras Tú dejas en mi corazón un vacío inmenso Y no puedo ser feliz cuando de ti estoy lejos Quiero ser tu dueño y no compartirte Perdona vida mía, tu pasado irremediable Si yo siento cero, me conté te quiero No te cambiaría por nada en este mundo Siempre tú tienes un par de ojos bellos Una mirada tierna, una sonrisa linda Una pureza clara, un par de ojos bellos Una mirada tierna, una sonrisa linda Y con el calor de los orzonatecos Grupo 2 ¡Ey! ¡Bum! ¡Eres Y! ¡XY! ¡Y! 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 ¡Y Cuando me cansé con el maíz, un lindo regalo me pedía Me trajo un hermoso pajarito, pa' que me cantara noche y día Me trajo un hermoso pajarito, pa' que me cantara noche y día De la noche a la mañana el pajarito se cansó, me lo dio una taza rara y yo me traje y la pasó Como ya no tiene ganas, la comida la dejó, paga esto que lo pica para que lo quiero yo Por eso yo le digo así, así, cada rato lo repito así, así, levanta la cabecita, así, así Me devuelve la colita, así, así Pica pajarito, pajarito, pica tica, pica pajarito, tu comida tengo lista Pica pajarito, pajarito, pica tica, si no te la comes, se la come cualquiera Pica pajarito, pajarito, pica tica, es lo que te pasa, levanta la cabecita Pica pajarito, pajarito, pica tica, no dejes por nada que se muera la cosita Picale, 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 que síguele, picale, 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 que vuélale Picale, 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 que síguele, picale, 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 y vuélale mi amor Pajarito, levanta la cabecita, pajarito, levántala mi amor Cuando me casé con el marisco, un lindo regalo me tenía Me trajo un hermoso pajarito, pa' que me cantara noche y día Me trajo un hermoso pajarito, pa' que me cantara noche y día De la noche a la mañana el pajarito se cansó, le tocó una cosa rara, yo no sé qué le pasó Como ya no tiene ganas, flaco, mi vida la dejó, pajarito, quiero pica, para qué lo quiero yo Por eso yo le digo así, así, cada rato le repito así, así Levanta la cabecita, así, así, huele muy bien la colita, así, así Pica pajarito, pajarito, pica, pica Pica pajarito, tú comien a tu colita Pica pajarito, pajarito, pica, pica Si no te la comes, se la come cualquiera Pica pajarito, pajarito, pica, pica Que lo que te pasa levanta la cabecita No dejes por nada que se muera la cosita Pícale y pícale y que síguele Pícale y pícale y que vuela Pícale y pícale y que síguele Pícale y pícale y vuela System Music DJ 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 EMERSON Y XY J-J-X-Y Puyasón total